7 menos cuarto, terminó Brasil-Venezuela, glorioso empate de la Vino Tinto, retornando para Báveres. Y Débora pregunta. Y Débora pregunta. Uy, Diego Álvarez. ¿Diego Álvarez o Álvarez? Perdón, Diego Álvarez. Seguramente es el nombre que le habrá puesto Marcelo Araujo a Dani Álvarez. Exacto. Una reflexión final de Débora Mato, de su figura Alexander Pato. ¿Verdad cómo rimos? No concuerdo, no concuerdo con la elección del mejor jugador del partido por Neymar, pero estaba en campo de juego. La figura de Venezuela sin lugar a dudas fue Maestrico, como anticipé, y para mí fue Alexander. Voy a dejarlo en el breto. Pelota en el palo, pase de gol que no lo hacían los otros burros, horrible. Está bien argumentado. Voy a dejarle, digamos, el voto final a Pablo. Porque si Pablo Aro confirma lo que dice Débora Mato, Débora Mato... Es un oráculo. Es un oráculo y volvió a acertar. O sea, si lo confirma... Le pifié en el 4, en el 4. No, está bien, pero es verdad. La otra vez le pifiamos el resultado también. Vos le pegaste quién era la figura y quién era el partido. Así que Pablo... Pablo, escuchaste. El error objetivo. ¿Quién fue la figura del partido? No quieras quedar bien con Débora Mato, tampoco. No, 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 quería ir a la verdad a la puerta. Juan Arango. Es... ¿Punto final? Es un distinto. Es un distinto, paparito. Siempre te garga. Este, Juan Arango, listo. Entonces... Débora Mato. Pero la figura fue el muñeco brasileño. La figura fue el Suri, el Ñandú. Como yo tengo ganas de seguir con la teoría de que Débora Mato es oragel, te voy a dar una última posibilidad, pero también quiero que seas sincero. ¿Quién fue el mejor jugador de Brasil? Si es para usted, Alexandre Pato. O Neymar. Me deslumbra Neymar. Obviamente... Es mucho más vistoso que efectivo lo de hoy, pero... Pero me quedo con Neymar. Entonces... Es un punto. Este trío, este trío decide... Puto el que opina, puto el que opina. Este trío decide que la figura venezolana fue Arango y la figura brasileña, carioca, fue Neymar, porque para mí fue Neymar. Se dejan ustedes... Aunque la situación más clara la tuvo Alexandre. Así que... Alexandre Pato. De todas formas, el que estuvo más cerca del resultado fue yo, porque dije que era uno o dos. Esto quedó chequeado, Pablo dijo media docena y Débora. Son todos... Todos son vendehumos. Todos vendehumos seguían por el figurete de Neymar. Luego, al tuyo y al lado me decían que tomaron una buena sopaína. Qué paína mía. Che, tuve mucho calor hoy en... Mirá, Pablo Aro Geraldes no siente los pies. Por lo pronto caminó, creemos que mutando. Y yo en realidad me morí y no me enteré. No estoy acá en realidad. Y ahí me temblaban las manos... Morí de una hipotermia, pero no estoy acá. Ahí me temblaban las manos cuando sacaba fotos. Y vos tenés un problema parkinsoniano. Ahora estoy bien, ahora estoy bien. Lo digo hoy, a seis meses de la Copa Africana de Naciones de Guinea Ecuatorial. Esperá, esperá, esperá. Pablo está por decir algo muy importante para nuestras vidas. Continúa, Pablo, que esto lo subimos ya a mundialdefondo.com. Si el fotógrafo que voy a llevar a Guinea Ecuatorial tiene el Parkinson, que hoy mostró Jonathan Fabián, me saco las fotos yo solo con el celular. Nada más. Y con esta declaración un poco injusta, porque no tomó en cuenta la circunstancia, que ya estaba tirado en plena sala de prensa, sin ángulo, prácticamente, nos despedimos hasta por hoy. Y déjame una última sensación. Qué lindo es haberse reencontrado con el pueblo venezolano, un país que tan bien me trató cuatro años atrás. Gracias. Gracias.